La pregunta segunda que usted me ha hecho la va a responder nuestro Ministro de Justicia. Señor Luis. Muchas gracias, señor Premier. Un saludo muy cordial también a los señores y señoras periodistas. Con relación a la pregunta, es una pregunta recurrente sobre si la señora Presidenta va a presentarse el día viernes a la diligencia a la que ha sido convocada. Efectivamente, nosotros, como ustedes saben, yo no soy su abogado, sin embargo, lo que nosotros podemos señalar desde el Gobierno y desde el Gabinete, nuestra preocupación por la forma en que se ha llevado este proceso, esta investigación desde la Fiscalía de la Nación. Hemos señalado nuestra preocupación, además, por la forma irregular en la que esta investigación ha tenido el origen, en la forma en que se ha pedido al sistema judicial y en la forma en que el sistema judicial ha acogido indebidamente esta petición. Desde luego, hay que tomar en cuenta también que la Presidenta goza, como todos los ciudadanos, del principio elemental que es de la presunción de inocencia. Y conforme a la Constitución, una persona solamente es culpable a partir de una sentencia judicial. Lo que hay hasta el día de hoy son especulaciones. El día viernes, la señora Presidenta ha asegurado su presencia, su declaración, que la va a dar el Ministerio Público, y luego de ello dará también las pautas necesarias ante la ciudadanía para responder todas y cada una de las preocupaciones. Reitero, sin embargo, permítame por favor, reitero, sin embargo, que la actuación de la señora Presidenta ha sido, seguirá siendo conforme a ley y conforme siempre en contra de la corrupción y respetando siempre los cánones que corresponden a la alta investigura que le corresponde. Gracias.